muy buenos días estamos aquí en terraza de verano en nuestra terraza particular de panea en el mercado de victoria y aquí con juan velasco con un compañero que se vino hace bueno la semana pasada te viniste conmigo y hoy me has dicho que si juan que ya me voy este viernes de vacaciones dispensado muy bien aliviado a mí me quedan todavía un par de semanas para mis vacaciones pero me alegro de tomar vacaciones también de esto bueno muchas gracias por que ya está venido aquí conmigo y bueno damos este repaso somero a la noticia de aquí de córdoba kobe 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 sí 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 desde luego llevamos llevamos ya pues va para siete meses nada más que hablando de cobit y esto esto no para este es el agosto más atípico que yo recuerdo de noticias porque todo está hecho alrededor del cobit y esta semana en concreto es que está siendo en cuanto a datos y en cuanto a información y pedir epidemiológica muy 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 clave los contagios son muy muy altos las hospitalizaciones están creciendo empieza a haber fallecidos de ancianos con sintomatología previa en fin una serie de datos que son muy muy noticiables y hace que los periodistas pues estemos todo el rato encima de de esta enfermedad que ya no es desconocida ya no podemos decir que es desconocida como como en marzo ya es bastante conocida ya se empiezan a saber datos sobre esa enfermedad también nos llega noticias de que bueno hay una mutación diferente que hace que vuelvan a reinfectarse las personas que ya habían pasado el virus si además eso creo que ha pasado en españa venía de españa en la persona que llegó a hong kong hong kong procedía de españa qué significado tendrá porque de ahí ya también nos perdemos yo me esperaría para darle valor eso porque según él he leído no está basado en un estudio en un estudio científico sino más más que nada de momento es una noticia periodística que no tiene detrás un estudio de seguimiento del paciente que diga claramente esto es va de ave vale sino que es muy curioso que este hombre por lo que sea vino vino a españa volvió y lo ha desarrollado otra vez y claro a lo mejor al venir de españa pues la alarma sanitaria saltaron estamos además justamente en el punto de mira del resto de europa porque parece ser que somos los que más tenemos contagiados los que más tenemos de todo ahora mismo claro y yo creo que también porque somos los que más baratos nos vendemos en italia francia reino unido no son ningún paraíso libre de cobit sin embargo nosotros le estamos dejando estamos dejando una entrada totalmente libre y circulación por por españa a nosotros nos han puesto en una especie de lista negra quizá porque también les conviene competir turísticamente con con españa claro aquí el tema económico también está de alguna manera está en todas las cosas que giran en torno al cob y no lo podemos olvidarlo si son dos muchísimos intereses también son dos frentes clarísimas y hay que uno no se entiende ya sin el otro cualquier decisión que tú tomes a nivel económico tiene que estar tiene que tener un primo sanitario y las decisiones que se toman ya del primo sanitario ayer mismo lo dijo el alcalde el confinamiento va a ser lo último el cierre va a ser lo último porque cerrar significaría parar otra vez la economía y esta ciudad y este país a lo mejor no están preparados para otra paralización tan tan bestia como la que tuvimos en marzo abril y mayo todo eso seguido de la mano de que los médicos ya también están denunciando bueno pues que hay una amenaza por parte de pacientes para que lo eximan de llevar la mascarilla sí 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 es una información que saca a alejandra luca del colegio de médicos parece ser que la gente se está plantando cuando consiguen burlar la primera la primera barrera no que es telefónica la primera atención telefónica y se planta en la segunda hay mucha gente o bastantes personas según los médicos que se plantan allí con no con otro interés que conseguir que le firmen un papel de exención de llevar la mascarilla algo que bueno que si se hiciera pues sin sin tener una digamos un problema respiratorio pues sería una mala praxis de manual que cualquier médico pues se podría haber abocado por alguna denuncia que pues a perder incluso su trabajo o lo visto las maneras son terribles me lo creo porque lo estamos viendo incluso en los bares no paramos de leer noticias de gente pues el otro día creo que es que todos le pegaron mordieron a la camarera porque es surrealista porque se estaba diciendo que no se podía fumar claro las personas los empleados y los propietarios miran por su negocio usted cumple usted las normas porque esto es que me cierra el chiringuito y no tuvo otra cosa que sí 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 es verdad claro es verdad que la gente lo dice en vuelta y te suena muy raro aquí no hemos tenido todavía ningún caso de eso y bueno yo tengo muchos amigos hosteleros y le he preguntado qué tal y es verdad que la mayoría me dicen que pues que la gente cumple en un porcentaje altísimo pero que también hay mucha gente a la que le molesta que le digan que se ponga la mascarilla o que no se puede fumar y dicen pero a mí me lo va a decir son esas clientes habituales que es verdad que se sienten como en casa es que aquí tenemos claro una relación de de con claro con el taberneo que si yo voy al bar y estoy como en mi casa sin embargo la autoridad sanitaria y pues la policía pues no lo ve así entonces ya no te debe se supone que no te puedes sentir como en casa en el bar eso de ser parroquiano está muy bien pero tienes que ser parroquiano con mascarilla y pues para fumar te tienes que ir a dos metros de la persona que esté más cercana y pues bueno pues lo tienes que encajar supongo que es como cualquier cosa cuando se impuso el uso obligatorio del cinturón seguro que también hubo mucha mucha reacción que decía que no que yo no tenía un accidente en mi vida y yo no para qué me voy a poner el cinturón pues esto pues debe ser parecido claro además teniendo en cuenta también que un horizonte temporal que aquí no se ha dicho la mascarilla para toda la vida de hecho habrá mascarilla mientras tengamos una situación de pandemia como la que tenemos en estos momentos cosas como las de que la gente pues tenga esa conciencia porque ahí ya el delegado ya reconoce que andalucía sufre una segunda oleada que se preveía en octubre ya están reconociendo los que nos mandan están reconociendo antes eran como palabras templadas ahora ya no ya se está viendo a la oreja al lobo y ellos mismos están anunciando sí sí a mí me sorprendió la declaración de aguirre bueno aguirre es un tipo que habla con que habla claro sí sí habla bastante claro con franqueza cuando cuando le preguntan este este ha sido el caso evidentemente si uno mira los números la última semana se pone es el equivalente a lo peor de la pandemia de marzo de marzo y creo que fue la última semana de marzo los últimos días de marzo los primeros de abril hay hubo seis días en los que se superaron los 70 contagios en córdoba estoy hablando porque lo que es lo que yo conozco y en córdoba estamos así ahora mismo ayer fueron 95 creo que el día anterior 65 70 70 llevamos cinco días seguidos efectivamente con movilidad sin confinamiento es verdad que tenemos mascarilla es verdad que la mayor parte de la gente lo cumple pero es que nos estamos moviendo y es que nos juntamos que entonces no nos juntábamos es que basta un contagiado en una cena familiar para que haya a lo mejor seis contagiados eso no lo hacíamos claro eso no lo hacíamos entonces entonces teníamos una una tasa de contagios muy alto los hospitales al borde la saturación en córdoba no llegaron a estas otras pero si al borde la saturación pero que no nos juntamos nada es que ellos me tienen meses sin ver a mi madre así que claro eso ha cambiado bastante un día que fui a ver a mi padre que tiene un negocio por el tablero y lo vi de frente me puse a llorar y dije no vengo más no vengo más y yo cuando pude salir con la bicicleta fue cuando me llegué a ver la vida nosotros que teníamos esa movilidad que la teníamos por nuestro trabajo nosotros tuvimos esa suerte tuvimos esa suerte de poder estar bueno pues espero no tenerla más más suerte de esa no otra otra distinta otra distinta el miedo es algo que no podemos controlar que aunque la razón quiera imponerse hay veces que no se puede controlar el cerro muriano ha rechazado las actividades de planeo si hay una asociación de vecinos asociación de vecinos pro cerro muriano que habló con el ayuntamiento de córdoba y el ayuntamiento de abejo porque allí hay cerro muriano está dividido como bien sabes una parte que corresponde a abejo y en este caso era la la actividad de planeo no que es de la delegación de juventud que están además haciendo hombre seguras son súper seguras pero igual cuando ven las cifras dicen para qué vamos a correr un riesgo lo no es una suspensión en un aplazamiento eso es lo que le da un poco de también de calma ya vendrán vendrán a lo mejor una situación en la que esté la cosa un poquito más calmada también hay que reconocer yo que yo que voy bastante por cerro muriano que es cerro muriano y en agosto suele haber más gente de la sierra en otra sierra todos los sitios de sierra se triplica efectivamente con lo cual ellos han leído la situación y han dicho vamos a esperarnos un poco supongo que a los bares de la zona pues le ha molestado no les parece lo mejor ellos preferirían que hubiera actividades porque las actividades al fin y al cabo sacan a la gente a la calle dan un poquito de alegría volvemos a la vidilla volvemos volvemos a lo mismo la forma ya lo dije el otro día es verdad que hay miedo pero esto tampoco creo que hay menos miedo del que había en marzo a pesar de que los datos son hay miedo por zona exacto por barrios no y en este caso ha tocado más que miedo yo diría que es prudencia es prudencia que nunca es mala la prudencia no es mala compañera una noticia buena arrancan los trabajos para instalar una cortina antifuegos en el gran teatro si es una buena noticia mira van también paliando las deficiencias que se podrían haber quedado no deficiencias sino las carencias que podría tener una seguridad más si han hecho bien han aprovechado el paro este para tomar esta decisión de instalar una cortina que va a aportar más seguridad una cortina que separa el escenario del público sabemos que el gran teatro es un edificio muy antiguo es un edificio además con una con un tipo de construcción pues bastante una infraestructura peculiar se han hecho obras de accesibilidad pues poquito a poco van limando hay que tener en cuenta que además la hora hay que hacerla ya o sea esto hay que instalarlo ya porque en octubre empieza ya se vuelve a abrir el gran teatro va a haber mucho teatro este año el teatro va a estar entre el teatro y la orquesta viene manual arias que creo que va a llenarlo todo con garcía márquez esperando algo dos o sea yo creo que el teatro van a una buena cartelera hay una buena cartelera se han tomado decisiones importantes y también valiente a la hora de decir vamos a tener ya teatro vamos a tener ya actividad ya física de juntarnos un poco aunque tengamos que tener esa distancia está claro si apoyarlo hay que apoyarlo te lo comenté la semana pasada la delegación de cultura a nivel de programación lo está haciendo francamente bien y el imá de tres cuartos de lo mismo ellos están apostando por un tipo de ocio o cultura segura lo de los buenos y ha sido así habéis ido a los cardíacos del alcázar los los conciertos de flamenco están siendo fabulosos niveles está haciendo para mucha gente que le gusta el flamenco dice esto es mejor que la noche blanca porque los conciertos están viendo pues con un reposo que el que le gusta a los entendidos del género vuestros tres cuartos de lo mismo al mismo tiempo ocurren cosas como lo de pastora soler que también que también damos hoy aplazado hasta hasta mayo es el segundo concierto que se aplaza esa plaza pues se aplaza después el fandango de pastora soler tiene la peculiaridad de que son con artistas que tienen mucho tirón y que a lo mejor las 800 localidades del teatro de la serquilla se le quedan cortas a la hora de hacer una inversión y jugarte el tipo son números son sus números y entonces prefieren esperar un poquito a que cosa que la cosa se abra un poco más efectivamente el campo de asistir y acaba de nombrar el flamenco vamos a hacer un inciso aquí un recordatorio para jose barrio sí bueno desde aquí nuestro nuestro sentimiento hacia toda su familia no sólo la familia de sangre sino la familia flamenca que hoy está de luto sí totalmente desde ayer por la tarde nos quedamos todos un poco nos pilló por sorpresa a todos yo fíjate que como estaba a otras cosas yo mentiré por una nota de prensa porque tony tony blanco nuestro compañero es que estaba tan tan impactado que no pudo ni avisarme hombre es un hombre de 45 años un artista que estaba en un momento artístico envidiable después se ha tirado toda la vida bailando y coreografiando para artistas muy grandes que ahora estaba haciendo espectáculos propios con 45 años una muerte pues duele mucho es que duele mucho la semana pasada justo estuve yo chateando con él porque en vista de todo lo que estaba haciendo pues lo invité a hacer un reportaje que está despuntando otra vez está en candelero que y encantado de la vida es fenomenal ana pues venga vamos a ver qué podemos hacer era una persona enamorada de córdoba le encantaba le encantaba a córdoba nosotros la última vez que lo sacamos en el periódico fue en mitad de la pandemia que sacaron un vídeo con artistas de córdoba se llamaba in memoriam en el que él bailaba mientras otros artistas tocaban y todo es un vídeo precioso que esto también tony y es verdad que alguna persona que le encantaba venir por córdoba y que los flamencos me consta que se han quedado en shock las redes sociales están llenas ahora mismo de todo tipo de mensajes sobre todo de sorpresa y de tristeza de muchísimas expectativas hoy a las seis de la tarde en las quemadas se le harán a la despedida y bueno de aquí luego repetir nuestro nuestro cariño para todos ellos para todos los flamencos y recordar una cosa uno uno no se va del todo si si tu corazón no quiere así que se quedará para siempre en esas imágenes fantásticas que tenemos de él en esa forma de bailar tan tan especial yo recuerdo una bailando con un sasso que fue increíble este escenario bailándole al sasso en fin no legado ha dejado desde luego es una persona que te digo muy querida y que no me extrañaría nada que en unos meses veamos por un in memoriam como el que se le haga el que se le haga el cambiamos de tema el gobierno ha dejado a pedro sánchez su comparecencia dejó claro que si alguna autonomía quería tener tomar la decisión de declarar el estado de alarma que podía hacerlo si también nos quedamos un poco así como bueno vale esto es una respuesta a la falta de decisión que porque se atisba en algunas comunidades se ha visto con el cierre de la del ocio nocturno pues el presidente de la junta se ha tirado por semanas por meses diciendo no nos temblará la mano si hay que cerrar no cerraba tomó todas las determinaciones para no cerrar ya yo ya no estoy entrando a valorar si hay que cerrar o no lo que pasa es que lo decía luego se hizo una votación en madrid con el ministro de sanidad y andalucía votó que sí que había que cerrar la decisión la impuso el ministro que es lo que ha pasado además que ese tipo de decisiones ahora hay jueces que la están llevando la están recurriendo o están diciendo que no tienen validez porque no hay estado de alarma entonces supongo que hablando con la abogacía del estado el gobierno ha entendido que si se quiere para darle validez a este tipo de medidas quizá convenga hacer un estado de alarma que afecte a una autonomía digamos que el estatuto de la estatuta de autonomía supongo que lo pueden permitir que si el presidente lo dijo ayer es porque porque es válido ahora entre la decisión política de cada de cada una de estas autonomías sánchez por lo que dijo ayer creo que no está dispuesto a meterse en otro estado de alarma y lo que estaba diciendo es el que quiera que me siga ya dependerá de cada uno de los gobiernos decisiones difíciles y complejas y más cuando estamos viendo que el panorama no es más favorable para nada los colegios también ahora también hay una poca de vuelta atrás no decimos que sí que nadie se puede quedar en casa que todo el mundo tiene que asistir y ahora estamos rectificando y estamos diciendo que bueno que vale que los pequeños no los pequeños están dispensados de asistir a clase claro el estado de la autonomía yo creo que es una de las cosas que más tocadas va a salir de también desde luego todas las carencias que tienen y todas las historias las puntitas y terminar que está es que no puede haber 17 educaciones distintas no puede haber 17 comunidades compitiendo a ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor quién consigue un acuerdo con los profesores o quiénes lo consigue un ministerio de educación que dice yo puedo ponerte las pautas pero luego tú las cumple o no las cumple porque si no yo estaría invadiendo tus competencias en fin hay ciertas cosas que sí que sabemos que son que no se puede saltar una es la educación obligatoria a partir de los seis años a mí me sorprendió mucho en las declaraciones de marín ayer diciendo que es un derecho de los padres no llevar al hijo al colegio hoy a lo matizado es un derecho a los padres de niños de 0 a 6 años pero cuando la ley dice que es obligatoria supongo que fue un deslí aunque en realidad precisó bastante ayer la cosa es que nunca puede ser un derecho porque el derecho vamos ya no entró en una valoración personal que pueda entender perfectamente y entiendo perfectamente a los padres que decir que no quieren exponer a su hijo a eso o por su propia situación familiar nosotros hemos dado caso en el periódico pero el derecho que prevalece es el derecho de los niños a ir al colegio y si tú no lleva a los niños al colegio y pues entiende que la estás privando de una formación de una educación es que te pueden retirar hasta la patria potestad o sea que un derecho de los padres serios a partir de seis años no ningún derecho de los padres el derecho de los de los niños entonces me sorprendió mucho la declaración o ya las ha matizado y sobre todo porque ayer mismo la conseja la vice consejera de educación le pedía al gobierno que dejara claro claro eso que no es ninguna posibilidad que no es ninguna opción que los niños tienen que ir al cole los padres los profesores quieren que los niños vayan al cole los niños a lo mejor no tanto pero si que es verdad que tienen ganas los niños los hijos de amigos míos que son más pequeños están deseando porque se están aburriendo la palabra de aburrimiento es que son en mucho tiempo ya sin sus amigos y sus compañeros y los juegos normales que veremos a ver ahora cómo se articula eso de tener los compañeros en burbujas es que solamente te puede juntar con este con este no es que es súper complejo yo la verdad que no quisiera estar en el pellejo de las personas que tienen que tomar esas decisiones lo que sí está claro es que que reforzaría una decisión de este tipo porque tuviera un consenso de toda la comunidad educativa que gustara más que gustara menos pero que hubiera un consenso sin duda sin duda y aquí ahora mismo no lo hay en andalucía y en cuerdos no lo hay a ver lo que hay son voces discrepantes tanto por parte de la ampa como por parte de los profesores que no llegan a un acuerdo de ninguna manera el por lo menos lo que es lo que se refiere a la educación pública con la consejería de educación porque la concertada de la privada si han se han conseguido su acuerdo por cierto la concertada privada también estaban pidiendo libertad para no escolarizar a su hijo viniendo para acá lo que pasa que no me ha dado tiempo a echar un vistazo tengo una notificación de una para aquí de el colegio ha sido una convocatoria para hacer una protesta de algo ahora después me la voy a leer más tranquilamente más tranquilamente porque así de sopetón no me estaba dando tiempo pero sí es verdad que se están moviendo a la amistad de que queda nada así que es que queda nada así que el lunes empiezan ya una de las cosas más sorprendentes fue eso que ayer desde el gobierno plantearon que sí sí que cada comunidad era libre si quería de retrasar un poco el inicio pero es que estamos ya sí que es cierto que hay una nota y es que los padres están retrasando la compra de los uniformes están retrasando la compra de los libros como hay en un compás de espera de a ver qué pasa claro que hacemos si compramos uniforme y tengo el niño aquí vestido de uniforme sentado en la mesa con el ordenador sí sí hay que además que donde es el desembolso importante de los de los más gordos sí sí que tenga tres hijos pues se puede gastar perfectamente 500 o 600 euros no me hables que tengo cuatro una noticia que estamos deseando de dar es que por fin ha aparecido a josé morilla pero no aparece juan si aparece este hombre y ya son cinco días si desapareció el viernes viernes cuatro días de búsqueda hoy están buscando ya por la zona de la sierra aquellas zonas que lo han peinado la verdad que el peinado está siendo exhaustivo de toda la zona buscando los arroyos arroyo pedroche buscando por mira bueno por toda la zona la zona que ellos ya han tirado un poquito más hacia arriba hacia la sierra esperamos que también han estado entre la sierra es que la verdad que es tanto a sierra se ha estado en alcolea se ha estado bueno es que yo ya no sé decirte en cuántos sitios se ha estado porque desde el viernes que pasó he estado muy vinculada a todo esto y por poner carteles en el cierre de carteles en la avenida barcelona y carteles en cañero y carteles en el centro y carteles se ha hecho por parte de los de los voluntarios que la familia convocó la familia pidió ayuda desde aquí yo lo hice ayer y lo voy a hacer todos los días que ojalá que sea hoy el último día las gracias y bueno y ese aplauso a la gente que se está volcando que no descansa ni siquiera al mediodía que incluso cuando ha tomado ya mando bueno pues la policía cuando ya se ha hecho cargo que era las 32 horas de rigor aunque ellos ya estaban haciendo sí desde el sábado ya estaban con movimientos que no podían ser muy ostensibles por precisamente porque la ley marca que son las 72 horas estos oficiales pero sí que es verdad que en el momento que ha cogido la policía el relevo ayer fue solamente por la mañana y por la tarde estaban en el whatsapp diciendo dónde vamos a tratar de los voluntarios y a las 7 hubo una convocatoria y se estuvo buscando por la zona del palco totalmente y ya empezaron a pedir a la gente que examine pues cocheras trasteros el sitio donde se haya podido meter este hombre el viernes hizo mucha calor si mal no recuerdo si hay un huequecillo a lo mejor que se despistará y dijera una puerta abierta y se metía aunque lo hemos puesto seguramente tú también juan en las redes sociales hemos hecho hincapié hemos compartido la noticia si pueden que pueden que pueden perfectamente salgan a su bloque si viven en un bloque si tienen una cochera particular si tienen un jardín particular da igual que sea en el patriarca la zona del tablero miren miren por su jardín porque un hombre que va andando se puede despistar de una puerta abierta y se mete cualquier seto o cualquier recodo una casetilla que tengan de apero o una si eso es por puro instinto si claro realmente si el hombre estaba despistado y empezó a sentirse que se pudo meter en cualquier sitio por puro instinto y bueno pues esperemos que aparezca que la verdad que no se puede decir otra cosa la familia la verdad que lo está llevando con una entereza increíble se siente muy arropada cuando hablas con ella tú que habla bastante con las familias la interés a mí me me fascina me sorprende muchísimo y bueno pues nada más que mandarle apoyo y efectivamente estás pendiente estás pendiente quedarse guardarse con la cara que hoy con las redes sociales tenemos esa facilidad lo tenemos continuamente tenemos continuamente y bueno a ver si hay suerte a ver si si la suerte le le acompaña en este tránsito tenemos que sí porque ya son muchos días y la desesperanza quieras que no quieras pues se va haciendo totalmente haciendo medita y eso no puede ser bueno pues insistimos que miren en cualquier rincón que tengan en su casa da igual aunque piensen yo vivo muy lejos de la zona en la que fue visto la última vez que parece que se que fue por golf y por la zona de golf y que recogen las cámaras no importa no importa cuando una persona echa andar nunca sabe dónde va a terminar eso ya está comprobado nosotros no es que nosotros seamos científicos pero está así que es así que damos tres o cuatro de estas esto ya también seguimientos de personas que han desaparecido y en mi propia familia tenemos casos como llega hasta aquí y se le ha ido la noción del tiempo entonces no dejen de mirar por favor que es importante que hagamos ese barridito bueno juan pues hasta aquí hemos estado dando este repaso mañanero hemos tocado pues diferentes cosas seguro que se nos quedan muchas más pero bueno el tiempo que tenemos y yo te agradezco mucho de verdad de corazón que te voy a decir una cosa al principio me dijo que no y ahora es que eso que dice que desde primera hora no desde primera hora me dijo que no yo te dije que no así que ya nos vemos el año que viene y ya me tendrás que convencer otra vez bueno alfonso alba pues que dijo ya en aquí te lo dejo porque es ahora porque muchísimas gracias de verdad juan que nos seguiremos viendo en la calle que es lo nuestro la calle es la nuestro la calle es lo nuestro así que nos seguiremos viendo en la calle y con gente sobre todo con gente con gente y a los bares y nos veremos en los bares también nos veremos en los bares brindaremos por esta mitad que tenemos como sea que intentemos hacerla mucho mejor de la que tenemos. Gracias Juan. Disfruta de vacaciones. Espero. Que haces así, no estoy, el teléfono lo voy a tirar, no sé qué haré, no sé qué haré. Muy bien. Muchas gracias Juan. Gracias a ti. Bueno pues.